Hola que tal y bueno, haciendo referencia a todo lo que ha pasado jugando Darksiders Pues ha sido bonito, ya dormí unas horas, fue extraño, no se como contarles mi experiencia de haberme desvelado jugando Nada, realmente no me desvelé jugando, pero no pude dormir, fíjate, perdí el sueño Pero el chiste fue que fue una experiencia rara, luego me puse a trabajar, dormí tarde No se, o sea, fueron muchas cosas que pasaron, pero el chiste es que ya estoy tranquilo, ya estoy a un paso Más tranquilo de lo normal, y pues hoy me toca descansar, entre comillas, porque mañana es el cierre Se traba esta cosa, siempre se traba, normal Porque ya básicamente es el cierre de un ciclo, y estoy un poco emocionado, se podría decir Entonces el chiste es que conseguimos una espada y ahorita vamos por la segunda Eso me recuerda que tengo que activar el de guardado Porque si no, me va a regresar todo el caminito, que no es mucho, pero no quiero que me vuelva a poner lo de la Listo Ya casi tengo los 10.000 Ya mero eres mío Pero, sí, entonces ese fue el asunto Más que nada para recibir menos daño, ya no quiero seguir teniendo tanto daño Si, ya te escucho como si aquí hubiera algo Y estoy seguro que lo hay, pero todavía ya no sé cómo Pero, en fin, regresado al anterior Y entonces, si regresar al anterior, pues bueno, ha sido una noche de desvelo bastante llamativas No sé si las cosas te salen al azar o cómo está el asunto Realmente o de ira, o simplemente aparecen ahí No estoy seguro cómo está el asunto, pero el chiste es que ahí están Ninguna de ellas era un lugar extraño, ¿verdad? No, listo Pero, sí, son cosas que pasan Ok Fragmento de salud Obviamente son, luego sí los he servido Me acuerdo cuando me costó tantos trabajos de matar a un enemigo Que resulta que lo único que tienes que hacer es aprender a esquivar Y esta de, no puedo matarlo, está muy difícil La celda que solo tienes que aprender a esquivar Aunque hay algunos que sí están difíciles O sea, que sí tienen buena resistencia Y tú tienes que tener una resistencia igual o similar ¿Estoy haciendo de qué? Pensé que era Ahí está ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Esta ha sido una experiencia muy bonita Básicamente voy aprendiendo a dominar lo que es el látigo Y todos los movimientos Tiene su pro y su contra Pero voy a ir aprendiendo A lo que es cómo mover el personaje Eran cúmulo de almas Y es lo que me llama la atención Artefacto de muniaco No me acuerdo para qué era el artefacto ¿Para qué era el artefacto? No, no me dice Sí, no me dice exactamente No siempre me dicen las funciones Pero sí es importante Flamento eterno Imagino que son como itens Bueno, obviamente son itens Pero ustedes saben a qué me refiero No encontró nada Pedacito de almas Eso es como para Construir Ok, ya maté ahí A todos los enemigos ¿Y ahora qué? Féame Sí me quedo con esa duda Ya veo Esto sí tarda Pero tienes que estar Bastante tiempo aquí Obviamente como yo Derrotar a los enemigos No hace falta Dejame curar una vez No voy a hacer Que se me la pongan en malas Listo Bueno, es complicado Es solamente seguirle Dicen que va a sacar Un spin-off de Darksiders Pero yo le he tenido la atención No sé por qué sospecho Que se va a arrepentir De sus palabras Ah, sí, es cierto Yo creo que esta cosa Puede bajar bastante Ah, ya sé dónde estamos Mejor sur de una vez No tengo nada más Pero yo siempre sospecho Que aquí hay algo O sea, me dicen Que aquí hay algo Pero no sé cómo entrar O no sé cómo hacerle Pero yo sí sospecho Y de verdad sospecho Que hay algo ahí A lo mejor es para abrir Alguna puerta No lo sé Ahorita vemos ¿Y luego? ¿Y luego? Ya decía yo Ah Ok Ah, sí Tienes que pegarle Y después hacer eso Y yo Bueno, pero Entonces, ¿qué gano yo? Pues no, nada Nomás se ve chido Y yo sí Es que les juro Que siento Que aquí hay algo Bueno, la otra vez Abrimos esta Esta fue lo de menos No, no sé cómo abrí esta Ah, por aquí salía Es cierto Y la otra salí por ahí abajo Pero lo que me hace pensar Entonces Que como diablos Abres la que está allá Por ejemplo De aquí salimos De este lado Y... Al menos que más adelante Regresemos Que es lo que se me ocurre Sí, porque aquí no hay manera Es lo que a veces me ocurre Que más adelante Regresemos a esta zona Al menos que exista Otro camino Pero no lo sé Porque sí sospecho Que hay algo Y se escucha algo Pero no sé De dónde vienes Entonces Estoy segurísimo De que algo así va a pasar No encuentro De hecho Ninguna puerta Para decir Oye, mira Hay una puerta secreta De este lado Pues creo que no De hecho No Sí, no creo Que exista nada más Ah, que ahí enfrenté El esqueleto Ese feo Todo mamado Decía yo Pero ¿Cómo? Obviamente Eso es por aquí arriba Parte de la historia Parte de la historia Ah Oye, a todo esto A ver Deja de ver una cosa Sí, es lo que quería checar Digo, ese me parece El camino real Pero ese me parece Como contracción Quería ver que había Artefacto demoníaco Estos son fragmentos Artefacto La imagen social Ah, ya Estos son para Para cuando vaya De nuevo Tengo que ir Por cierto A ver que me puedo Construir Sería bueno Sería bueno de ver Quedamos Silencio No lo oyes Esto no es lo que buscamos Sigamos adelante Espera El Hacedor No le debes nada Lo sé Quiero que me lo deba A él a mí Relájate No pasa nada Puedo llevarte Hasta otros como tú Humanos ¿Quieres? Pues si bajan algo Para ser humanos Se escucha algo Pero yo creo que es arriba Sí, obviamente Vimos que algunos humanos Se infestaron Y todo lo demás No sé hasta qué punto Pero bueno Obviamente Mientras más humamos Más la probabilidad De que encontremos A esos Ahí estás Siento como si aquí Ah, tengo que llegar Hasta allá arriba Obviamente Tengo que pasar Por esta zona Pero Es que por ahí No hay nada Vaya Esto sí es un dilema La idea es llegar Hasta ahí Ah Ya Olvídalo Ahí estás Ahí estás Y Luego ¿Dónde? 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 Es que mira De aquí Vengo yo ¿Dónde? No hay nada Ese que es acá, amigo, que recorrí Es el correcto Recorrí el correcto Es este Luego era Muy bien Pero es que aquí, a partir de aquí No sé qué hacer Es que no sé si ustedes lo notaron Yo no lo noté por lo mismo Quiero ver si puedo ir por esa alma Pero creo que no se va a poder como yo quiero Pero creo que ya vi cómo se va a hacer A ver si se funciona Listo Eh, qué les dije No está tan difícil Sin más que sé saber cómo Pero a todo esto me hace pensar A ver Si no voy directo al punto Yo sé Tengo que ir directo al punto Porque siempre hago eso Pero es que me da una idea A ver Se murió de la caída Ok No sé por qué se murió de la caída Pero bueno, voy a Voy a Entonces a Voy a terminar el video hasta aquí Y ahorita veo qué hago Nos vemos